¿Estás dándole vueltas a cómo mejorar tu productividad personal? ¿Intentaste ir más rápido y no te funcionó y te estresaste más? ¿Trataste de trabajar más tiempo y hacer más cosas, pero al final te desquiciaste y te agobiaste? ¿Crees que lo ha intentado todo y sientes frustración por no haberlo conseguido? ¿Y si te dijera que el secreto no está en hacer más cosas o trabajar más tiempo o ir más rápido, sino en quitar cosas? Interesante, ¿verdad? Bien, ¿quieres saber cuáles tienes que quitar? Te lo voy a detallar a continuación. Y quédate conmigo en los próximos minutos porque voy a ayudarte, voy a ayudarte a mejorar tu productividad personal no optimizando, sino simplificando. ¡Sí, señor! Y quédate hasta el final porque tengo una sorpresa para ti que es muy dulce. Tu paladar lo agradecerá y es gratis. Sí, señores, la clave está en simplificar, no en optimizar. Sí, porque cuando hablamos de productividad, hablamos de optimización de recursos, ya sea tiempo, dinero, bienes materiales, llega un momento que por mucho que tratemos de aprovecharlo, los recursos son definidos y finitos, ¿no? Entonces, no le puede sacar más partido a un bien, ya sea tiempo, repito, dinero u otro bien material. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que la productividad ya no pasa por optimizar ese bien, sino por reducir, mejor dicho, reducir las pérdidas que supone tener provecho de ese bien o producir ese bien, ¿bien? Entonces, ¿a dónde vamos con eso? Vamos a que la productividad no es ajena a este proceso, no es ajena a este principio. Llega un momento que, si tú tratas de optimizar tu tiempo, te darás cuenta que las mejoras que obtienes no compensan el esfuerzo que estás invirtiendo, ¿bien? Entonces, el truco ya está, no está en tratar de ir más rápido, tratar de hacer más cosas, sino tratar de ser más eficiente en las pérdidas, ¿no? Tratar de reducir todos aquellos costes que supone conseguir un determinado resultado. Pero, para ello, tienes que saber dónde estás teniendo esas pérdidas. Y entonces, mi pregunta viene aquí, ¿no? ¿Sabes cuáles son los elementos en los que estás perdiendo eficiencia? ¿Conoces las tres causas, sí, las tres causas de pérdida de productividad de las personas? Y, sobre todo, ¿sabes cómo reducir su efecto, anularlas o acercarte a que influyan prácticamente cero? ¿Te gustaría saberlo? Bien, te lo voy a desvelar a continuación. Pero, antes que todo, antes que todo, te invito a que penses en si conoces a alguien que también tiene problema de productividad y de organización. Alguien que te gustaría que fuera más eficiente. Bien, te invito a que le compartas este vídeo ahora mismo. Ahora mismo, hazlo ahora, hazlo ahora porque luego te puedes olvidar de ello. A mí me va a ayudar muchísimo a sostener este canal, porque gracias a tu like, gracias a que te suscribas, gracias a que compartas, yo puedo mantener los recursos necesarios para seguir produciendo estos vídeos para ti, que sean gratis, ¿no? Y que tengan valor y que te pueda aportar beneficio todas las semanas, todas las semanas puntualmente, con contenido nuevo. Bien, dale a like, suscríbete, dale a la campanita y comparte, para que así podamos tener siempre la oportunidad de charlar y reflexionar sobre cosas que sean de interés para ti. Bien, pero venimos a cuáles son las tres C, las tres causas. Vamos con la primera C. La primera C es la comodidad. Sí, señor, es cierto. Es cierto, señor o señora. Es cierto, la comodidad. El cerebro lo prefiere todo cómodo. ¿Y quién dice cómodo? Dice fácil. El cerebro es un órgano que está diseñado para ahorrar energía y ahorrar esfuerzos. Ahorrar energía, tanto física como mental. Piensa que ocupa el 2% del peso del cuerpo, ¿bien? Pero a la vez gasta el 20% de la energía que producimos. Concretamente es el órgano que más energía consume. ¿Por qué consume tanta energía? Consume tanta energía porque es un buscador incansable de atajos al esfuerzo. Se encarga de esforzarse para que el resto del cuerpo no se esfuerce, ¿no? Entonces, está constantemente buscando subterfugios para que nosotros evitamos esforzarnos en las cosas, ¿no? Pero te voy a decir algo que es importante. Siempre hay dos caminos hacia la excelencia. Uno es el fácil, cómodo, y otro es el correcto. Y ya decides tú cuál tomar. Tu cerebro está diseñado para buscar el atajo hacia la comodidad. Pero realmente, piénsalo, ¿conoces a alguien que haya destacado en un campo, ya sea el deporte, las artes, la ciencia, la vida cotidiana, que no haya tenido que superar dificultades y acometer grandes esfuerzos? Piénsalo. Piénsalo. Rafa Nadal, Fernando Alonso, Stephen Hawking en la ciencia, Taylor Swift en la música, Michael Jordan, Tom Cruise. Bueno, Tom Cruise. Quizá él no lo tuvo tan difícil, no lo sé, pero me resulta extraño pensarlo. En todo caso, ¿tú crees que realmente el elemento por el que esas personas han destacado es simplemente porque lo han tenido más cómodo, lo han tenido más fácil que los demás? ¿No han tenido que afrontar grandes dificultades? Pues todo lo contrario. Claro que sí. Claro que han sabido, han tenido que afrontar dificultades, pero la diferencia con los demás ha sido en que han sabido superar esa tendencia que tiene el cerebro de buscar el atajo. Han sabido disciplinar su cerebro, disciplinar su cerebro para que, en lugar de buscar el atajo hacia la comodidad, afrontara el esfuerzo con el fin de superar las dificultades. Y esto es tremendamente importante. Por tanto, si quieres, digamos, destacar en un campo, si quieres conseguir algo importante, tienes que iniciar por este camino. Tienes que iniciar por conseguir disciplinar tu cerebro a superar la comodidad, a superar los atajos. Primer, digamos, consejo para afrontar, digamos, esta tendencia que tiene el cerebro de buscar la comodidad. La comodidad es una de las tres principales causas por la que tendemos hacia la mediocridad. Sí, señor. Esa tendencia del cerebro nos lleva a un camino irremediable, que es la mediocridad. Si queremos buscar la excelencia, tendremos que superar esta tendencia del cerebro y sobreponernos a esa búsqueda incansable de la comodidad. Si la comodidad nos provoca mermas en la productividad, hay otro factor, otra C, que nos provoca falta de productividad. Y es la cercanía. Sí, señor. La cercanía. ¿Qué es eso de la cercanía? Tiene que ver con la inmediatez. Piénsalo, porque el cerebro busca atajos, porque quiere llegar antes. Para el cerebro es sexy tenerlo todo aquí y ahora, hacerlo aquí y ahora, no aplazar las recompensas, obtener las recompensas cuanto antes. También, es cierto, y la ciencia lo demuestra, de que ante una recompensa segura a corto plazo y una recompensa más amplia, más jugosa, pero más a largo plazo, el cerebro prefiere lo primero. Las personas prefieren anclarse a algo seguro a corto plazo en lugar de invertir tiempo para obtener mejores recompensas en el largo plazo. Y, sin embargo, para destacar en un campo, para encontrar la excelencia, para ser más productivo, lo que necesitamos es, precisamente, pasar por el otro camino. Necesitamos tiempo. Diez mil horas con exactitud es lo que ha establecido la ciencia. Concretamente, el doctor Anders Erikson, de la Universidad de Florida, concretó que para destacar en una disciplina, para lograr la excelencia, son necesarias diez mil horas. Esto viene a ser algo como unos cinco años, si le invertimos cinco horas todos los días. Piénsalo, cinco horas todos los días, durante cinco años, para destacar en un campo. Mucho tiempo. Y es por eso que la gente, al final, prefiere ver una serie de Netflix en lugar de esforzarse y invertir tiempo para destacar en una disciplina o en algo concreto. Y esta es la cercanía, el segundo elemento, la segunda causa de falta de productividad. Y vamos ahora a la tercera C. La tercera causa de falta de productividad. También inicia con la C, obviamente, y es lo conocido. Sí, señor, lo conocido. El cerebro prefiere lo familiar. Estamos programados biológicamente para esto. ¿A qué me refiero? Me refiero a que, por ejemplo, el cerebro está programado para reconocer rostros similares. Es un rasgo primitivo que marca las posibilidades de pertenencia a una tribu. De hecho, piénsalo. Reconocemos o somos más predispuestos a aceptar en nuestro círculo de confianza las personas que visten más parecido a nosotros, o las personas que tienen rasgos faciales familiares. Esto es así, es así y está marcado por nuestro código genético, ¿no? El hecho de pertenecer a la tribu nos da más seguridad. Por tanto, lo conocido nos da más seguridad. Nos ayuda a superar la incertidumbre. El cerebro está programado precisamente para reconocer lo familiar, para adecuarse a lo familiar, para encontrar placer en lo familiar, ¿con el fin de qué? Con el fin de evitar la incertidumbre. Evitar la incertidumbre porque la incertidumbre es lo que puede provocar riesgo para la subsistencia, para la supervivencia, ¿no? Entonces, importante este aspecto. Pero, ¿cómo nos lleva esto a la falta de productividad? Muy sencillo. Si buscamos lo conocido, este mismo patrón, a nivel de comportamiento, nos llevará a repetir comportamientos conocidos día tras día. Y es por eso que asentamos patrones. Es por eso que somos personas de costumbre. Pero imagina, cuando tienes una costumbre, y esa costumbre no es productiva, lo que puede suponer cambiarla. ¿Por qué? Porque para el cerebro lo conocido es mejor. Aquello que ya estás haciendo y repites todos los días es mejor. Y lo prefiere respecto a cambiar la rutina, a cambiar un hábito. Y es por eso que el cambio de hábitos es tan difícil. Incluso cuando tú crees que una rutina, un comportamiento, no es conveniente, no te es conveniente, no te produce los resultados deseados, aunque trates de cambiarlo, te va a resultar muy difícil hacerlo. ¿Por qué? Porque existe este mecanismo interno biológico que te lleva irremediablemente a preferir aquello que ya sabes, aquello que ya sabes hacer y aquello que sabes repetir fácil y rápido. Fíjate, estas entonces son las tres C, las tres causas de falta de productividad. Lo hemos dicho, la comodidad, la cercanía y lo conocido. El cerebro constantemente va preferiendo esto. Y en el momento en el que, claramente, tu mejora pasa por atravesar uno de estos tres patrones, el cerebro se va a resistir. Pero es allí donde reside el núcleo, el núcleo que te va a permitir ser más productivo, más productiva. Y ahora me gustaría saber, ¿cuál de estas tres causas influye más en ti? ¿Cuál de ellas? Me encantaría que me lo comentaras en los comentarios de abajo. Y también me gustaría saber qué es lo que haces para superarlo. ¿Lo has intentado? ¿Qué intentos te han funcionado? ¿Qué intentos no te han funcionado? Te espero en los comentarios para que me lo diga. Y ahora bien, ¿te gustaría conocer tres sencillos trucos, muy sencillos, tres sencillos trucos para revertir esa tendencia del cerebro y entonces conseguir, destacar, conseguir ser más productivo o productiva? ¿Te gustaría conocerlos, verdad? Bien, te lo voy a contar en el próximo vídeo. Broma, 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 broma. Quédate, 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 porque te lo voy a contar ahora. ¿Cómo te voy a dejar? ¿Así, no? Una vez que ahora he desnudado todas tus vergüenzas y te estás viendo al espejo de tu alma y te estás reconociendo lo poco productivo o productiva que estás haciendo porque estas tres C te están influyendo, no te voy a dejar así, claramente. Te va a dar los tres trucos. Y además son tres trucos fáciles. Y verás, una vez que los apliques, una vez que lo apliques, verás lo que te vas a ahorrar en tiempo, en disgustos, en intentos fallidos. Y va a ser muy sencillo. Voy a tratar de describírtelo de la manera más sencilla posible para que inmediatamente después de ver este vídeo puedas iniciar a aplicarlo. Pero lo has de tener en mente. No cometas el error que comete la gran mayoría de las personas que es el de, bueno, vale, sí, ahora que lo sé, ya está. No, lo tienes que tener en mente, lo tienes que aplicar y tener conciencia de ello a todas horas, en todo momento. Si hace falta, te lo escribes en un sitio, en otro y esto te va a permitir, digamos, concienciarte y no olvidarte de estos tres trucos. Vamos con el primer truco. El primer truco tiene que ver con segmentar el esfuerzo e incrementar la frecuencia. Muy interesante este aspecto. Bien, ya lo hemos dicho. El cerebro busca subterfugios para, atajos, para que las cosas sean más fáciles. No vayas en contra de esta tendencia del cerebro porque te quemarás, te desquiciarás. Esa tendencia es mucho más fuerte que tu voluntad. Lo que has de hacer es aprovecharla. Aprovechando que el cerebro busca simplificar, busca ahorrar esfuerzo, pues simplifica tú también. ¿Cómo se come un ser humano a un elefante? Lo habrás escuchado alguna vez, bocado a bocado. Claro, no te lo vas a comer todo una vez, pero ¿qué significa esto de bocado a bocado? Te voy a dar un ejemplo sobre cómo utilicé yo esta estrategia para escribir mi primer libro, Camino al cambio. Era el momento más difícil posiblemente de mi vida. Arrancaba un proyecto empresarial por mi cuenta, inestabilidad económica, de camino un niño, un bebé que nació y bueno, todas esas situaciones me llevarán a disponer de muy poco tiempo como para escribir un libro, entenderás, ¿no? Y sin embargo lo logré. Claro, ¿cómo lo conseguí? Lo conseguí en lugar de ver al libro viendo a los capítulos, ¿no? En lugar de ver el elefante ver los bocados, ¿no? Y segmenté el reto de escribir un libro en el reto de escribir capítulos. Y es más, fui más allá. Dentro de cada capítulo estructuré secciones y me dediqué a rellenar secciones. Y al final lo logré. Y no lo logré después de haber escrito diez capítulos, no lo logré después de haber escrito cincuenta y un capítulos y doscientos cincuenta páginas. Tuve que recortar el libro porque eran doscientos noventa y fíjate como de principio algo que me parecía muy grande, muy costoso, que implicara un gran esfuerzo, poco a poco se logró repartiéndolo en secciones. Una sección y otra y otra y otra. Y ese es el truco. Ese es el truco. Es segmentar el esfuerzo repartiéndolo en el tiempo e incrementar la frecuencia con la que realizas esa actividad. De esta manera conseguirás sobrepasar esa tendencia que tiene el cerebro de buscar lo cómodo, lo fácil. Y es más, aprovecharás esa tendencia para conseguir este logro. Verás, no es tan importante que trates de invertir todo el esfuerzo de golpe hoy, mañana, pasado, hasta completarlo, como si te tuvieras que sentar a comer un elefante y hasta que no lo comes no te dedicas a otro tiempo. Sin embargo, es más productivo que ese esfuerzo lo repartas en el tiempo y hagas poco a poco todos los días. Pero claro, tú aquí me dirás, pero Roberto, si yo lo hago así, entonces voy a necesitar tiempo. Y la segunda de las C es la cercanía, ¿no? El cerebro busca la inmediatez. Y aquí lo que me está diciendo es ir en contra de esa segunda tendencia, es decir, resuelvo la primera pero me meto de cabeza en el hecho de que el cerebro me va a impedir por la segunda causa de productividad, de falta de productividad, que es la búsqueda de la inmediatez. No voy a poder escribir un libro durante un año, ¿no? Porque voy a necesitar un año y mi cerebro va a buscar la recompensa inmediata. ¿Verdad? Estarás pensando eso. Entonces, ha llegado el momento para que te cuente cómo, el truco, acerca de cómo superar esta segunda C, la tendencia del cerebro a buscar la cercanía. El segundo truco nos lo enseñan los bancos con determinados productos financieros y tiene que ver con distribuir la recompensa final en microrecompensas a corto plazo. Imagina tener que comprar un coche que vale 60.000 euros y, claro, reunir todo ese dinero a lo mejor te puede costar varios años, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a esperar a tener el dinero para poderlo gastar en ese coche, por ejemplo? Y es más, una vez que obtengas ese dinero, ¿realmente crees que te convendría descapitalizarte de golpe para poder disfrutar de conducir ese coche? Digo 60.000 euros como puedo decirte 30.000 euros como puedo decirte 15.000 Adáptalo a tu circunstancia de vida, ¿no? Aquello que necesitas mucho tiempo para poder proporcionarte una recompensa, bueno, tienes que buscar la fórmula para disfrutar de esa recompensa más a corto plazo. ¿Qué es lo que han inventado los bancos al respecto y que nos puede dar una idea? El renting, ¿no? Con el renting tú lo que puedes hacer es pagar todos los meses una pequeña cuota pero disfrutar todos los días disfrutar todos los días de un coche de conducir un coche El coche no va a ser tuyo hasta que lo pagues todo Bueno, con el renting ni siquiera va a ser tuyo Es muy probable que, bueno, al cabo de un tiempo seis meses un año lo que tú pactes ese coche lo tengas que devolver y te den otros y tú sigas pagando esa cuota El objetivo de disponer de un coche para ti de 60.000 de 30.000 de 200.000 de 200.000 euros dependiendo de tus posibilidades es, digamos que deberías de alcanzarlo en un largo plazo lo puedes alcanzar todos los días si te centras básicamente en disfrutar los días que lo tienes ¿no? Por lo tanto disfrutar de esa recompensa diaria en lugar de estar esperando tanto tiempo esto es lo que puedes aplicar este principio lo puedes aplicar también para tus tareas hazte un renting emocional en lugar de pensar en el beneficio final de obtener algo ¿no? algo al final de un proceso trata de enfocarte en las recompensas diarias por estar en ese proceso ¿eh? al igual que haces con el coche tienes una recompensa diaria aunque el coche no sea tuyo pero de poderlo conducir ¿no? bueno tú podrás decir ya el coche no es mío pero estás disfrutando de conducirlo al fin y al cabo lo que quieres es disfrutar de su condición de su de su conducción no disfrutar de su posesión ¿vale? lo mismo pasa con la realización de tareas ¿no? trata de hacerte un renting emocional trata de buscar cuál es la recompensa a diario que puedes obtener de estar en un proceso que te va a llevar a un objetivo concreto a lo mejor a ese objetivo no llegarás pero diariamente obtendrás una serie de resultados que puedes aprovechar y que te animarán en la medida en la que lo sepas ver y lo sepas poner en valor ver y valor te ayudarán a seguir en ese proceso a lo mejor un día llegarás a no conseguir ese resultado pero habrás disfrutado del proceso y eso al final es lo que cuenta y posiblemente en ese proceso te habrás tropezado con una cantidad de oportunidades mucho mayores lo que le suele pasar a la gente es que no es que no llegue cuando aplica esta estrategia no es que no llegue al objetivo final a largo plazo a esa recompensa final no es que por el proceso se tropieza con otro tipo de recompensas que le son mucho más productivas y entonces cambia de camino ¿no? el mismo proceso te abre ante nuevas oportunidades y cuando hablamos de oportunidades hablamos de cómo afrontar la tercera C la tercera falta de la tercera causa de falta de productividad ¿quieres conocerla? si quieres resolver esa tendencia a buscar lo familiar a buscar lo conocido tendrás entonces que buscar la oportunidad en la novedad sí señor la oportunidad en la novedad ¿qué tiene esto? ¿cómo te lo puedo explicar? mira de una manera muy sencilla hemos dicho que el cerebro busca lo familiar porque quiere reducir los riesgos porque todo aquello que es novedoso puede suponer una fuente de riesgos y para la conservación de la especie y la supervivencia nuestro ADN digamos nos ha preparado a preferir lo familiar digamos que entre ganar y no perder el cerebro prefiere no perder eso es importante ¿no? entre maximizar un resultado y limitar las pérdidas el cerebro prefiere limitar las pérdidas entonces aprovechemos aprovechemos por un lado esta tendencia pero por el otro tenemos también que ir en contra de esa tendencia cuando el beneficio llega a través de la novedad a través de una optimización ¿no? como se suele decir ¿qué es lo que podemos hacer para conseguirlo? bueno se trata precisamente de observar dónde están las oportunidades dentro de todo aquello que para nosotros es nuevo porque en la medida en la que centramos nuestra atención en las oportunidades en lugar de los riesgos facilitamos que nuestro cerebro genere una serie de conexiones hacia deseos hacia aquello que le provoca el querer una recompensa ¿no? y como el cerebro busca busca recompensas ¿no? entonces digamos que vamos a utilizar otro proceso otro proceso diferente del cerebro para hacerle frente a este proceso cuando supone una merma en nuestra productividad en el momento en el que nosotros visualizamos las oportunidades en lugar de los riesgos iniciamos a conectar con emociones positivas y que son las emociones las emociones del latín emover significa poner en acción las emociones son los algoritmos biológicos los mecanismos biológicos por los que nuestro cuerpo entra en acción y se orienta hacia una serie de acciones de actividades de comportamientos ¿no? si queremos orientar nuestro comportamiento hacia algo novedoso hemos de ser capaz novedoso porque rompe todos los esquemas de lo familiar hemos de ser capaces de ver y valorar las oportunidades que nos brinda esa nueva acción y maximizar esas oportunidades también tienes una segunda estrategia para hacerle frente a esto de la tendencia a buscar lo familiar que es aprovechar precisamente lo que te decía al principio ¿cómo se puede aprovechar esta tendencia para precisamente superarla? pues muy sencillo es ensanchando nuestra zona conocida lo que nosotros conocemos lo que nos es familiar con el fin de tender un puente hacia lo no familiar en otro vídeo y te voy a dejar por aquí o por aquí en las tarjetas en la referencia te había hablado de cómo enfrentarte a hablar en público ¿no? ¿qué significa eso de hablar en público? normalmente a las personas que les cuesta hablar en público les cuesta porque se van a enfrentar a personas nuevas y a una situación muy incierta ¿no? el cerebro prefiere lo conocido prefiere lo cómodo prefiere lo fácil y entonces te va a causar una serie de reacciones por las que trates de digamos trates de disuadirte de hablar en público ¿qué te había dicho en ese vídeo? te había dicho que si quieres mejorar tu habilidad de hablar en público si quieres enfrentarte a ese miedo lo que has de hacer es buscar rostros familiares buscar a aquella persona que conoces y dirigir dirigir tu discurso a aquellas personas que conoces ¿no? ¿qué estás haciendo ahí? ahí estás tratando de integrarte dentro de un nuevo escenario incierto pero tratando de buscar aquellos elementos que te son familiares con el fin de ensanchar tu zona familiar y sentirte un poquito más cómodo o cómoda en la medida en la que tú seas capaz de encontrar aquellos pequeños detalles familiares dentro de un escenario nuevo estarás tendiendo un puente hacia ese escenario ¿no? entonces en lugar de ver la novedad trata de acercarte hacia esos detalles conocidos trata de relacionarte con esos detalles porque es como poco a poco ganarás confianza ganarás seguridad y aquello que te parece novedoso y poco familiar acabarás con el tiempo familiarizándote con ello y entonces consiguiendo hacerte con ello esa es la segunda manera de romper ese patrón que tiene el cerebro de buscar lo familiar buscar lo conocido fíjate que interesante por un lado puedes superar esa dificultad yendo en contra ¿no? buscando la oportunidad dentro de la novedad y por el otro lo puedes hacer también tratando de extender un puente ¿no? buscando aquellos elementos comunes con aquel escenario nuevo y tratar de relacionarte primero con esos elementos con esas personas con esos factores hasta el momento en el que te sientes más cómodo más cómoda y ya cuando te sientas cómodo cómoda ya estarás en ese escenario nuevo bien estos son los tres trucos ¿qué te parecen? me gustaría saber primero ¿los aplicas? ¿los has aplicado alguna vez? ¿crees de aplicar lo que te podrían servir? ¿cuál de ellos crees que te puede servir más? y es más ¿conoces algún otro truco que estás aplicando que a lo mejor yo no he dicho? me encantaría conocerlo y de conocerlo también te daré la enhorabuena y me alegraré por ti por saber más cosas incluso y aportar más cosas a la comunidad de la que simplemente yo aporto a través de este vídeo me encantaría me encantaría conocer tu percepción me encantaría conocer tus dificultades pero también me encanta conocer cuáles están siendo tus logros y cómo de otra manera puedes conseguir aquellas situaciones o superar aquellas situaciones que yo te propongo en mis vídeos bien y estas son las 3 C las 3 causas que merman tu productividad y los 3 trucos que puedes aplicar para superarlas y bueno si la conoces si has llegado a conocerla y si crees que te pueden servir no puedes hacer otra cosa que darle la gracia y además la tengo que dar yo también a mis alumnos del curso de organización personal y gestión del tiempo curso online de la universidad de murcia porque son ellos que me proponen reflexiones y a través de estas reflexiones llego a las conclusiones que después te aporto en estos vídeos gracias a la tutoría con ellos gracias a sus inquietudes gracias a su manera de abordar las propuestas formativas que yo les propongo en la universidad de murcia que conseguimos hallar conseguimos encontrar estos nuevos temas estos nuevos contenidos tanto es así que gracias a ellos y gracias a sus consideraciones y sus sugerencias vamos a sacar un curso en los próximos meses sobre productividad personal y agilidad en el trabajo metodologías ágiles en el trabajo para que seas más productivo productiva interesante ¿verdad? pues lo tendrás y bueno lo verás también en la caja de descripción del vídeo si este vídeo lo estarás viendo cuando el curso ya esté preparado y en propuestas formativas y te recuerdo te recuerdo suscríbete si no estás suscrito suscrita dale a la campanita para recibir el aviso en el momento en el que publique un siguiente vídeo comparte 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 porque vas a ayudar tú y yo podemos ayudar a más personas y compartiéndolo también vas a ayudar este canal a crecer y te había te había dicho algo ¿verdad? al principio sí, sí, sí creo recordar que hablamos de algo dulce que tu paladar podría agradecer no, no, no no es una tarta de cumpleaños desde luego es una metáfora es una metáfora para llegar a este punto y homenajearte ¿no? por tu paciencia por haber llegado hasta este punto del vídeo hasta el final con un elemento que puede ayudarte a ganar más disciplina a tener más flexibilidad a ser más productivo productiva en definitiva un vídeo una clase extra de mi curso de mi curso sobre la productividad en teletrabajo que pero puedes aplicar también al trabajo diario y es una clase extra en la que te voy a explicar cómo conseguir una disciplina y a la vez lograr que esa disciplina sea suficientemente flexible como para no frustrarte en el momento en el que ciertas cosas no se cumplen y poder aprovechar también las situaciones novedosas que se dan algo muy interesante porque viene a colación con todo aquello que hemos estado tratando en este vídeo la tiene gratis el acceso lo tienes en el enlace que te dejo en la caja de descripción en ese enlace entrarás en una sala privada pondrás tus datos y tendrás acceso a el vídeo de esa clase extra de mi curso de la Universidad de Murcia bien con eso es todo con eso es todo una vez más encantado de estar aquí estamos creciendo con el canal la verdad que estoy muy contento muy contento muy contento de que me sigas haz que crezcamos más haz que seamos más los que pertenezcamos a esta comunidad proponme proponme también ideas temas que quieres que traten en estos vídeos porque mi interés está en personalizar al máximo mi propuesta para que le saques el mayor beneficio con esto es todo nos vemos en el próximo vídeo por el que ya tengo preparado una serie de cosas que te van a encantar hasta luego que te van a encantar y te van a encantar